que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo de mundo liga vamos a hacer la previa del partido por la copa libertadores fecha número 5 en contra binacional partido que arranca 19 horas con 30 minutos en el estadio rodrigo paz delgado fecha decisiva si liga consigue una victoria estará certificando su clasificación a los octavos de final y en la última fecha donde tenemos que visitar a river será un partido para definir quizás el primer lugar porque tampoco sabemos cómo le va a ir a river contra sao pablo por ahí sao pablo da la sorpresa y lo termina derrotando y liga va a tener una chance muy buena de poder ser líder de el grupo y vamos a hablar un poco de este partido cómo se va a parar liga cómo se va a parar binacional a detallar algunas cosas desde lo táctico que también me parece importante resaltar sobre todo por lo visto en el partido anterior realmente a binacional uno no lo sigue semana a semana pero tenemos algunas referencias importantes de lo que fue el partido en perú así que si mucho más metámonos en la previa vamos con las posibles formaciones de arce y también de pablo repeto vamos entonces con las posibles formaciones empezamos con la de binacional equipo comandado por javier arce 1442 esa me parece que va a ser la formación muy similar a la que presentó en perú sotillo en el arco cuatro defensores leudo otoya fernández y reyes dos medios centros tello y labrín extremo por la banda derecha polar como lo habíamos hablado es quizás el jugador más desequilibrante que tiene binacional de esa por la banda izquierda como hombres en punta arango y gularte ese puede ser el equipo que presente el día de mañana binacional en la última fecha presentó cinco volantes pero realmente no creo que llegue a presentar lo mismo en el estadio rodrigo paz delgado porque están obligados a sumar entonces me parece que esa va a ser la formación del equipo peruano vamos ahora a la de liga deportiva universitaria que por ahora podría tener dos cambios con respecto al equipo que arrancó en ambato gabarini en el arco perlaza el kunti caicedo corozo y cristian el chavo cruz esa puede ser la línea defensiva por la lesión que sufrió franklin guerra y anderson ordóñez quizás todavía no está al 100% y es por eso que no ha estado en los últimos partidos habrá que esperar a ver con qué central sale liga deportiva universitaria dos medios centros lucas villarroel junto a jordi alcibar recordemos que piovi salió golpeado en el último partido y alcibar viene de hacer un buen encuentro así que no me preocuparía demasiado tres volantes ofensivos matías zunino júnior sornosa y adolfo muñoz hombre en punta cristian martínez borja me parece que ese puede ser el equipo que presente el uruguayo pablo repeto vale la pena destacar un detalle que me parece importante yo no creo que vi nacional llegue al estadio rodrigo paz delgado a defenderse creo que se la va a jugar el todo por el todo no tiene mucho que perder hoy es el colista del grupo y está tratando de meterse por lo menos en sudamericana si viene a defenderse como se suele decir normalmente cuando sales a empatar normalmente generalmente terminas perdiendo entonces yo creo que la postura de vi nacional va a ser de un equipo que proponga el partido sin volverse loco sin lanzarse demasiado al ataque pero no me imagino un vi nacional replegado completamente y esperando los ataques de liga deportiva universitaria en ese sentido el partido de liga debe ser inteligente y esto lo vamos a resaltar en todos los partidos a nivel internacional una cosa es ser un equipo ofensivo a lo loco lanzar todo el equipo hacia adelante y otra cosa muy diferente es plantar un partido inteligente es decir liga claro que si debe ir a proponer el partido claro que si debe ser un equipo ofensivo pero siempre tomando recaudo siempre entendiendo que a nivel internacional un gol puede marcar la diferencia entonces hay que ser equilibrados si salir a atacar pero nunca descuidando demasiado la parte defensiva y repito yo creo que vi nacional va a tratar de proponer el partido entonces habrá que estar muy pendientes de aquello y poder solucionar esas transiciones defensivas metámonos a la canchita creo que hay uno o dos aspectos que se pueden comentar tanto de liga como del equipo peruano analicemos algunas cosas dentro de la canchita para mí por lo visto en el partido en perú binacional tiene una franja bastante bastante débil que es la zona izquierda del terreno de juego y creo que es la que más se le puede sacar provecho sea con el tándem el chavo cruz que cuando juega muñoz va a ir por fuera siempre y claramente adolfo por dentro o si es que llega a jugar el chavo cruz con marcos caicedo obviamente cristian cruz va a ir hacia adentro y marcos caicedo será quien ocupe la banda entonces este lugar de la cancha todo este sector me parece que es muy aprovechable tuvo muchos problemas defensivos binacional en ese lugar de la cancha y creo que se le puede sacar provecho del otro lado matías unino llegó bastante con mucha facilidad creo que el trabajo de los interiores quien quiera que ocupe sus lugares en la cancha puede ser sumamente útil para el equipo porque binacional realmente tuvo muchos problemas para defender al chavo cruz cuando iba por dentro porque marcos realmente lo hizo bien ganando siempre en el mano a mano pegado hacia la línea y del otro lado perlaza yendo hacia afuera y su nino por dentro casi siempre encontraron muchas facilidades entonces va a ser importante el trabajo de los interiores en que debemos concentrarnos para que no nos hagan daño para mí es lo mismo que hablamos en el anterior partido pelota larga los centrales deberán estar siempre perfilados para ganar la primera pelota y el apoyo de los medios centros para ganar la segunda pelota y que no puedan ellos generar alguna superioridad por acá por ejemplo él se va a lanzar alguna pelota larga encontrar sitios para poder rematar de frente al arco de gabarini esa me parece que es la principal herramienta que tiene binacional pelotazo largo ya ganar la segunda pelota para contrarrestar esto primero centrales preparados siempre perfilados muy cerca de los posibles receptores de binacional y medios centros que tienen que estar muy pendientes para poder dar los apoyos y que esa segunda pelota la gane normalmente liga deportiva universitaria en realidad no se puede hablar demasiado de lo táctico es un equipo del que se conoce poco y más que nada estamos haciendo referencia a algunos aspectos que se vio en la fecha anterior y de esta manera llegamos a la parte final de esta previa este que se convierte en el partido más importante de la temporada venimos hablando de esto prácticamente hace cuatro partidos contra emelec después contra sao pablo después contra técnico universitario y ahora este se convierte en el partido más importante estamos a nada de conseguir uno de los primeros objetivos de esta temporada que es meterse a los octavos de final de la copa libertadores económicamente un millón de dólares que seguramente no le sienta nada mal al equipo esperemos que los comandados por pablo repeto sigan dejando esta buena imagen sigan dejando buenos resultados además que les vaya recontra bien la mejor de las suertes para repeto y para sus dirigidos el día de mañana recuerden el partido arranca 19 horas con 30 minutos hasta aquí nada más esta previa si te gustó no olvides darle me gusta comentar en la parte de abajo siempre gracias esto es mundo liga y nos vemos en un próximo vídeo